¡Hey! Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Selena. Para los que son nuevos por acá, bienvenidos mi gente. El día de hoy... ¡Miren dónde estoy! Vean esa bandera tan bella, mi gente, hermosa. El día de hoy me vine para la ciudad de Guatemala. Para empezar, yo quiero comprar maizillo. Yo quiero repetir lo que hace dos años aproximadamente viví y voy a comprar maizillo. Miren, tengo aquí 10 quetzales. ¿Es mucho o es poco? Vamos a ver cuánto fue. Miren, amigos. Cuesta dos quetzales. Estas pequeñitas es de un quetzal. Miren, amigos. Cuesta dos quetzales. Estas pequeñitas es de un quetzal. Muchas gracias. ¡Qué bien se siente tener estas monedas en mis manos! Miren, yo siento que son iguales. Tengo que verles el número porque si no me equivoco, me equivoco. De verdad, que bien se siente. Palomitas, les compaizillo. Miren, en esos momentos me encuentro, mi gente, en el centro histórico de la ciudad de Guatemala. También conocida, pues, como la Plaza Central. Y, bueno, le voy a dar comida a las palomas. Y le voy a explicar porque yo ya, ya... Voy a pichar acá, a ver si viene. Cerca de mí. Y soy la señora de los columbres. ¡Vamos! 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 entonces les quiero contar que en estos momentos les decía estoy en el centro histórico por allá tenemos el parque centenario y a mis espaldas mi gente tenemos que recuerdo tenemos el palacio nacional de la cultura en ese lugar créanme yo tuve la oportunidad de ir actualmente ya no se puede entrar está cerrado pero está muy diferente todo acá miren aquí lo que hace es pues es un espacio para que las personas puedan hacer exposiciones temporales y también hacen muchas actividades artísticas de igual manera si ustedes quieren ver todo el proceso que uno vive allí porque es súper genial como en la guía que notan adentro y todo lo que conoces puedes ir a ver el videíto que trabajar en la esquinita para que vayas a ver al finalizar este vídeo y sobre todo pues puedes ir a comentar porque fue muy pero muy difícil grabarles sin embargo lo pude hacer bien y también miren a mis espaldas también allá tenemos la catedral que es pues la catedral nacional de guatemala que es la catedral metropolitana mi gente un poquito en la catedral metropolitana también algo muy 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 una observación para mí es que todo está muy diferente porque todo está muy diferente miren ustedes pueden ver allá y tenemos carros que están pasando porque allí está el centro de vacunación que en este caso es para las personas que llevan el carro es decir las que van manejando no se bajan del carro es decir las que van manejando no se bajan del carro es decir las que van manejando no se bajan del carro no se bajan de la sino que allí directamente reciben la vacuna y en aquella área tenemos para las personas que van peatonal vean los peatonales caminando y todas las cuestiones haciendo sus filitas y así entonces eso me gusta mucho porque quieras si o no es muy importante en estos momentos mi gente llegar a tener ya sus vacunas eso es lo que hay por acá y en serio me ha gustado mucho algo que sí estoy viendo que ya con toda la decoración con respecto al mes de septiembre ay ya están vendiendo la tira yo quiero una yo creo que la están vendiendo yo creo que mi idioma sí 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 no y sí sí son sí 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 y ¡Ah, sí, sí! ¡Woohoo! Así, creo que... ¿Es un cotón? Así. También así. ¿Dónde está? Porque tiene dos. Me dijo, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Mi gente! Me cubrí una banderita. Miren. Ya ven, por ser el mes de septiembre ya las personas andan aprovechando el tiempo y sobre todo la oportunidad y también para salir adelante. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y no está mal. Oigan, no está mal porque quieras sí o no, es una forma de salir adelante honradamente. En serio, tengamos mucha precaución. Cuidémonos mucho porque de nosotros depende que todo nos salga bien. A ver, banderita, te voy a echar a vos. En serio, mi gente. Es muy importante que en nosotros estén cuidarnos. por favor, cuídense mucho. Miren la quinceañera. Quinceañera, quinceañera. No, es que hoy ando viviendo de todo, oigan. Hoy ando viviendo de todo, mi gente. Miren, en serio, ha sido una gran oportunidad para mí regresar. Estoy gracias a ustedes, en especial a las personas que me han apoyado y también le quiero mandar un saludo muy especial a César, sobre todo porque fue una de las personas que... No estoy tirando, voy a decir. Fue una de las personas que, gracias a él y gracias a todos ustedes, estoy aquí, mi gente. Gracias por ver este video. Recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un videíto. También recuerda que si viene una serie de videíto que espero te gusten y sobre todo no olvides compartirlo. Nos vemos en un próximo video. ¡Vuelve a mi comienzo! ¡Vuelve a mi comienzo! ¡Vuelve a mi comienzo! ¡Gracias por tanto, Guatebeña! ¡Woohoo!